Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a un evento de Fren y Becky el cual a todos nos dio mil años de vida, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno Fren y Becky en este evento estuvieron radiantes hermosas y estaban tomadas de la mano Fren y Becky llegaron así súper lindas como ustedes pueden ver y claro pues Fren cuidando a Becky hay varios momentos en los cuales vemos de que Fren y Becky estaban tomaditas de las manos ellas siempre están juntas y siempre se están cuidando mutuamente podemos ver el gran amor que le tienen a las chicas, muchos fans fueron a este evento a verlas y claro pues presenciaron el gran cariño y amor que se tienen Fren y Becky que ellas estaban cuidando y estaban tomadas de la mano y bueno después se hicieron algunos juegos, por ejemplo este juego del cual me encantó muchísimo el cual era para que hagan las paces, Fren de una manera bastante tierna y muy linda le decía por favor por favor hagamos las paces, ella es súper adorable en este momento el cual ustedes pueden ver en sus pantallas las chicas súper adorables como siempre, otro momento muy bonito es este cuando el MS le dice que el amor todo lo que le llama o el amor gana todo, el MS le dice que las chicas tenían que hacer como piedra, papel y tijera entonces el MS le dice que el amor lo gana todo, intenta con Fren entonces Becky ya no saca piedra, papel o tijera, lo que ella hace es sacar un corazón y se lo enseña a Fren entonces Fren en ese momento se puso muy pero muy tímida como ustedes pueden ver así que bueno en ese momento a todos nos dio mil años de vida otro juego muy bonito es este en el cual ellas tenían que elegir X o 0 el X significaba me gusta la apariencia de la otra persona y el 0 significa me gusta la persona que está frente a mí entonces Fren y Becky tenían que elegir si elegían X o el 0 y adivinen que pues Fren y Becky ambas eligieron el 0 y eso significa me gusta la persona que está frente a mí en pocas palabras no eligieron de que ellas se gustan así que bueno todas las fans gritaron de mucha emoción al ver lo que ellas habían elegido en este momento así que diganme ustedes que opinan sobre este momento en el cual las chicas nos dio el día de hoy y Becky eligieron el 0 diciendo me gusta la persona que está frente a mí ustedes que opinan y bueno también les comento que las chicas tuvieron algunos algunas entrevistas en las cuales le preguntaron sobre sus próximos eventos, trabajos y el reportero le pregunta con respecto al fan meeting el cual se va a realizar este 26 de marzo las chicas mencionan de que por favor estén muy atentos que el 26 de marzo pues básicamente nos traen una gran sorpresa que la gente no les dice que dejaron en la mitad la gran sorpresa así que le digo las chicas lo que queremos dar lo que nos vemos lo que queremos es que lo que queremos la gente no así que voy a seguir dando puro pero puro amor ahora si terminamos por favor si les guste vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sea ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho